Disculpe, no entiendo lo que dice. ¿Aquí va a quedarse? Sí. ¿Qué dijo? Dijo, debe esperar aquí. Usted solo continuar con nosotros hasta Bukovina. Ah, no puedo hacerlo. Vendrán por mí para llevarme a mi destino. ¿Puedo preguntarle cuál es su destino? El castillo Drácula. No, no puedo hacerlo. ¿Usted me llevará al castillo Drácula? ¿Usted me llevará al castillo Drácula? ¿Qué? ¡Buscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Cochero, más despacio! ¡Cochero, más despacio!